¿Qué pasa familia? Bienvenidos a un episodio más de los juegos del Dito Amor de Assassin's Creed Valhalla. Estábamos aquí, que habíamos llegado a Oxford en busca del miembro de la Orden, pero no sé si nos va a costar mucho o poco encontrarlo. Dice que estaba en una forja, en su forja, entonces vamos a aprovechar para conseguir todos los tesoros que hay aquí en Oxford. Oxford and Cambridge. Esto como podéis ver está llenito de soldados. ¡Pleuga! 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 ¡Mierda! Me quería haber asesinado a este, pero bueno, como tampoco se ha enterado, pues... Lo matamos ahora y ya está. Bien, vamos a dejar los mínimos testigos posibles. No, sobre todo porque es que estos en cuanto nos vean nos van a empezar a atacar, o sea que... Tampoco tiene mucho sentido dejarlos con vida. La, 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 la... A dormir. A dormir la mona. Y la Pascua. Este es un grandullón. Pudiéramos... Sí, sí, vamos a poder, sí. Saltarle encima. ¡Anda! Se la capulló el tío. Y se nos va. ¡Anda! Vamos a entrar aquí en la iglesia. Con la iglesia hemos topado, amigo Sancho. ¿Dónde había un tesoro aquí? Arriba. Vaya, no se puede mover esto. Mardición. Mardición. Ahora sí. ¡Hombre! Los pantalones de Magister, que era lo que nos faltaba para completar la armadura del Magister. A ver. Estos. ¡Jijiji! Armadura 25. Evasión 14. Fíjate. 31. Evasión 22. 22. 22. Venga, vamos a ponérnoslo. A ver. Espera, porque además se le puede poner una runita. Vamos a abrir una runa, le ponemos. Resistencia al fuego, resistencia al veneno. Es que estas no me convencen mucho. Daño de ataque cuerpo a cuerpo. Mira, esta. Está mola, está mola. ¡Eh! 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 Vale, y ahora a ver si se puede mejorar. O sea, que poderse sí que se puede, pero depende de lo que te pidan. Te piden mineral de hierro. Es que hierro... Venga, sí, sí, sí. Las vamos a subir, sí. Y otra te pide 30 de hierro. Vale. Y ya están al máximo. Muy bien. Ya tenemos todo. Oye, ¿por qué pantalones de Magister? Impecable. ¿Por qué estos son superiores? Ah, porque me los tiene que... Los tengo que pasar por el herrero. Para que los convierta en impecables. Bueno, pues ya sabemos otra que tenemos que hacer. Ir al herrero. Vamos a ver. Un segundín que controle yo el tiempo y eso. Más o menos. Eh... Más. Allá abajo hay una llave y un tesoro. Aquí está el colegui este. Pero es que yo el que quiero asesinar es al otro. A este. Ese. Toma un momento. Triste y sola se queda Fonseca. Esta está cerrada, ¿no? Vale. Entonces, obviamente habrá que entrar por otro lado. No me preguntéis por dónde. No me preguntéis a dónde. No me preguntéis a dónde. Mezclarse. No, no quiero mezclar. Me quiero entrar. Quiero entrar a ese sitio. Vale. Supongo que habrá que entrar por algún lado. Será habrá que entrar por arriba, ¿no? Me imagino. Es que por aquí hemos dicho que no había ninguna entrada ahí abajo, ¿no? O sea, no soy pesado, tío. Que soy muy pesado. Soy muy pesados. Vale. Aquí lo que he hecho es subir. Pero esto, entonces, ¿para qué está aquí esto? Me pregunto yo para qué está aquí esto. Para bajar. Es que somos muy listos, ¿eh? Vale. Entonces, aquí tenemos un algo. ¿Esto qué es? Llave. Cofre. Bien, suministros. Bien, 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 bien. Hay más cositas cercanas. Mira, eso que está ahí azul es posible que sea el... el de la orden. No has visto nada, así que no te empanes, macho, ¿por qué no? Ahí dentro hay un algo. Ah, no, es un tesoro solamente. Tenemos alerta. ¿Dónde vas tú a hacerme ataques a mí? Te los comes tú, chaval, los ataques. Esta es posible que sea así. La llave esta que hemos encontrado ahora. Y aquí tenemos... Ah, es una aptitud. Es una aptitud. Un libro de conocimiento. Muy bien. Una aptitud. Venganza de toro. Uf, eso suena muy bien. A ver cómo es. Venganza de toro. Dice, para concentrar... Mantén el rededor para concentrar toda tu fuerza en un ataque imparable. ¡Hostias! Cuanto más tiempo lo mantengas, más potente será el ataque. ¡Uh! Esta la vamos a poner... en vez de estas, que no uso nunca. Estas. Esta, por ejemplo... ¿Esta cuál es? Arremetida... Es que no me gusta mucho. Lo de los hachas... Lo hago a veces. Y esta, que es la del... El super salto, ¿no? Vamos a quitar... La arremetida. Y vamos a meter... En la venganza de toro. Jijijiji. Y de eso, la vamos a probar. A ver... Esperad un segundo, que hay una carta aquí. Hay que leer. Recuerdos de mi abuelo. Mi abuelo recuerda cuando todo Oxford era un campo por el que pasaba el río. Los ganaderos traían a sus bueyes al mercado. Y mira ahora, casas, una taberna, pescaderías. Algún día seremos conocidos en toda Mercia por nuestro pescado. Y por vuestra universidad también. A ver cómo es lo de todo esto. Buah, eso tiene que ser salvaje, chaval. Lo malo es que te gastas una actitud. Pero bueno, claro. Todo no se puede pedir en la vida. A ver qué más hay. Tío, no sé dónde estará el miembro de la orden ese, macho. Tonto, 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 tonto. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Joder. Cerro el mapa sin querer. Eso es un... Ah, un duelo de escarnios. Ay, qué bien. Pues lo vamos a hacer, sí. Lo vamos a hacer. Que somos unas máquinas en el escarnio. Bueno, ya sabéis que si os está gustando podéis tomaros un minutillo para dejarme lo que queráis en los comentarios. Dejadme like si os gusta. Suscribiros al canal. Compartid el vídeo y todas esas cosillas. ¿Dónde? ¿Por qué no...? ¿Dónde está el de los escarnios? El escarnecedor. Explora la zona, Sinin. Eh, si estaba aquí, ¿no? No sé, macho. El mapa a veces... Te hace algunas cosas más raras a veces. El mapa te quita los iconos, te lo vuelve a poner... Pff, ya que sé, tío. Aquí, estás aquí. A 34 metros. Ah, vale, ahí te veo, ahí te veo. Se te ha puesto cara de castor tragaldabas. ¿Acaso tienes algo contra mí? En absoluto. Pero he observado que eres endeble cual gorrión y quisiera decírtelo en verso. Con escarnios. Tú me entiendes. Acepto el duelo. Ahí va mi apuesta. ¿Y si empiezas tú? Cuando quieras. Valiente insensata, acabas de retar a un dragón. Más bien eres una alimaña o un ratón. Meros gruñidos de puerco. No esperaba más de ti. Poseo tal fuerza que espantaría a un oso. Admiro esa autoestima porque me pareces un patoso. ¿A eso lo llamas, escarnio? ¡Baja! Tengo corazón de león y el arrojo de un corcel. Y el cerebro de un pollino borracho de hidromiel. ¡Esa ha estado bien! Pobre ratita. Casi lamento quedarme con tu dinero. Podrías haberte pagado unas clases. Vuelve cuando hayas mejorado. Ah, que hemos perdido. Pues es el primero, macho. Con que vuelves arrastras. Espero que esta vez no te haya comido la lengua el gato. Empecemos. Ahí va mi apuesta. Y si empiezas... Cuando quieras. Valiente insensata, acabas de retar a un dragón. ¡Oh, qué insecto penoso! Te aplastaré cual moscardón. ¡Bien! ¡Que siga así! Poseo tal fuerza que espantaría a un oso. Pues tu calva me deslumbra cual astro lustroso. ¡Genial! Tengo corazón de león y el arrojo de un corcel. Y el cerebro de un pollino borracho de hidromiel. ¡Esa ha estado bien! Para terminar, tan solo te diré que eres un animal. Dices que eres el mejor, pero las rimas se te dan fatal. ¡Ja! Afilada cual zarpa de águila. Te has ganado tu premio. Bien, subimos el carisma al 4, ¿eh? Agáchate que nos está enviando aquí alguien. No sé si ya nos está viendo aquí. Manso, qué pesado sois. No me dejáis ni hacer duelo de escárnico. De verdad. De verdad. Es que como sois, ¿eh? Es que como sois, de verdad. No me dejáis ni hacer duelo de escárnico. Vale. Vamos a ver dónde hay un algo. Aquí había un algo, ¿no? Un tesoro. Me parece. O he mirado mal el mapa. Ah, y no sé si estoy yendo al revés. Si es que es pa'l otro lado. Es pa' allá. Es pa' allá, pa' allá. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. No, 1200 metros, no. Ah, es un tesoro. Joder. Joder. Anda, que apenas hay soldados aquí, ¿sabes? Hola. Hola. ¡Vuelven aquí y lucha conmigo! ¡Por los blancos! ¡Vuelven aquí y lucha conmigo! ¡Vuelven aquí! ¡Vuelven aquí y lucha conmigo! ¡Vuelven aquí y lucha conmigo! ¡Suscríbete! 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 Vale, cuero y hierro está muy bien. ¡Eso! Ponte la capucha otra vez. Ahí tenemos unos papeles que no los vamos a pillar Esto es uno de esos de Vengar a un caído, ¿no? A un jugador, pero Misión de venganza, nada, paso Paso de la venganza Pues, joder, pues no sé dónde está El tío este, macho, con su Con su forja Es que esto ya es Claucester Sire, o sea, es aquí A ver, otro tesoro hay aquí ¿Dónde estará la forja? ¿Dónde estará la forja? Sí ¿Qué dices, loco? Hablando en latinajo ¿Dónde puñeta está? ¿Dónde puñeta está? Ahí Aquí hay un algo Pero no sé qué es Me pareció un tesoro, pero No sé Me habré equivocado Vamos al siguiente Mira, tenemos No, esos son unos papeles De los papeles paso ¿Y eso qué es? Una tienda, ¿no? A ver Espera Espera un momento A este Hay aquí un algo Que le hemos marcado Un tesoro Está ahí Ahí Claro, si yo es que Lo que pasa que no Se ve que cuando vine aquí a Oxford Pues todavía no tenía yo No tenía yo todavía El poder suficiente, ¿sabes? Para entrar aquí Me imagino Sería pues un Un poco poderoso Sería Y No 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 Lo No Gracias y perdón por las molestias. Vale, plata y suministros. Muy bien, 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 muy bien. Aquí en esta casa hay otro tesoro. Qué bien, uno que no tienes que comerte la olla Ni encontrar la llave, ni nada de nada, macho Uy Uy, que no, eso va a estar enterrado ahí Eso va a estar enterrado Y, 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 y A ver, dice Yo creo que ya al final Los guionistas, tío, se quedaron ya sin idea Para las notas estas, macho Porque llevan tantas ¿Cómo, puñeto Encontramos un tesoro ahí? Es que no está ahí, es que está por fuera Está por fuera Pero cómo puede ser eso, que esté por fuera, tesoro Vale, bien, más suministros Vamos que quedaba uno todavía, creo, un tesoro aquí Bueno, la verdad es que dan dos Pero sigo sin saber dónde está la forja esa, eh Dónde se esconde El tío loco ese Joder Joder Joder, cuanta piña Oye, quiero hablar contigo Pecador de la pratira Buena el ataque de tores, eh Venga Venga Ah, mira, está aquí Aquí hay un algo Hay un algo aquí Uy, está aquí el cofre Ah, y Ah, y Vale, otro Si son suministros Pero es que Los que me faltan Realmente son Del otro Y que nunca sé cómo Tío, y no lo podré encontrar yo A este con el Con el Con el alila, macho Eso es una tienda, ¿no? ¿Dónde coño está la forja De este pueblo, macho? De Oxford Pero que, que, que Es que sois muy pesados Hasta luego, Mari Carmen Venga, sí Bueno Voy a mirar un poquito A ver si encuentro al Al señor ese Vale Uy, 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 uy Tengo que ver ¡Muerte! ¡Muerte! Mira, una pata de liebre. Esta me hacía falta desde el principio, ¿no? Para una misión o algo. Que sí, que ya te he oído. Que eres un lobo, que estás ahí, que ya lo sé. Bueno, voy a ver si lo encuentro, ¿vale? Y ya, pues, lo matamos. Vamos a avanzar un poquito, pues, para que no os tenga que estar aquí... Para que no tengáis que estar conmigo aquí. Venga, a buscar y venga, a buscar. Vale, que es que hay que darle aquí a marcar blanco. Que no me acuerdo nunca de estas cosas. Entonces ya te lo marca en el mapa, ¿vale? Entonces ya te lo marca en el mapa y ahí está. A 159 metros. Bueno, vamos a matar a este y ya lo vamos a dejar por hoy. Mejor que me encapuches. Uy, eso es un soldado, ¿no? Ya con todos los que hemos matado aquí... Y con todos los tesoros que hemos robado de Oxford... Yo creo que ya hemos cumplido con las muertes de hoy. Así que vamos a matar a este último. A ver si le encontramos. Míralo. Ahí está. El capuchín. Ah, está durmiendo. Pues hay que aprovechar ahora para... Así no da el coñazo. Y no da guerra. Y no pelea. ¿Qué pasa? Que está en esa casa, que yo no sé, estará protegido. Por muy protegido que esté, no lo vamos a fundir. Pero vamos, eso está de espaldas, con lo cual... Amiki. ¿Dónde estás, Amiki? Construí un barco para poner a salvo a mi familia. Y los huérfanos que abandonaste, ¿no merecen que los salven? ¿Esos malnacidos? Ahora son ellos quienes gobiernan Inglaterra. Mi pueblo provenía del reino de Juíze. Y ahora nos dirigen un puñado de veatilas. Vale, y tenemos más pistas sobre la orden. Uy, hay más pistas. Nos ando unas cuantas pistas. Bueno, ya vamos a matar con el aire este. Con lo cual, vamos a mirar un segundito. Espera. Espera un segundo. En el inventario no tengo nada para mirar, ¿no? Vamos a ver que tenemos dos puntos de habilidades. Dijimos que ya estábamos con el árbol rojo, ¿no? Porque ya el amarillo lo habíamos terminado, ¿no? La senda del oso. Cuerpo a cuerpo. Y... 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 Resistencia cuerpo a cuerpo. Bien. Y a ver ahora, se nos ha puesto aquí... ¡Va, mogollón de pistas ahí ahora, macho! La lira. ¡Tira la lira! ¡Tira la lira! Pasa parte de su tiempo ojeando el mercado. Bueno, pues vaya pistas. Bueno, pues en el próximo sí o sí vamos a mirar, ya que nos hemos puesto y que nos hemos lanzado a por ello. Este es el que hay que... Sí, este es el que hay que ganarle a los... a los dados. La vitela. Bueno, esto hay que mirarlo también, que es investigar el fuerte este de la madriguera de los ladrones. Próximo... vamos a mirar este. Vamos a mirar el podón. Dice... Investiga la granja de Elfgarstun al noroeste del pueblo de Lincoln, en Lincolnshire. Vale. Y la campana del Gorriaga. Investiga el bloqueo de la cadena del río Ember, en South Ex, al noroeste de Porchester. Bueno, pues todo esto ya, como digo, lo haremos en el próximo, así que... Espero que os esté gustando, espero que os haya gustado. Sed buenos, sed felices. Nos vemos en el próximo vídeo, con la tita Ibor. Chao, chao.